¿Por qué Manolo Zuna y este servidor tuvieron un problema? Todo fue porque Manolo fue a la cabina, yo, yo, este que está aquí, le pregunto a Manolo Manolo, ¿por qué razón, como te trata el boli, que tú eres mano derecha del boli? Incluso cuando el boli no está, tú eres el mamola de Adolio, eso tú eres con Bolívar Valérez O me equivoco, que todos los proyectos se quedan a cargo de Manolo, ¿verdad? Yo sabiendo, yo que hablé con el boli, tengo conversaciones ahí Que el boli ya tenía hace dos años un pleito real ya, de odio, de que no se llevaban Yo decía, pero ¿y cómo es que Manolo va al edificio rojo? Él me dijo en ese momento, no, ¿por qué? Eso no tiene nada que ver, porque Finanza con Humor está ahí Yo decía, mi hermano, Finanza con Humor está ahí, pero yo respetara mal boli y no fuera Se lo digo a Carlos, otra cosa, borré un video que Manolo me hizo borrar, lo de Carlos Gible Carlos, usted es mi amigo, usted yo lo considero bueno, mi amigo Pero lo voy a decir, ¿usted sabe por qué se borró ese video? Porque Carlos, y de ahí comenzó mi problema, y yo tengo pruebas Y de ahí comenzó mi problema con Manolo Hay que aplaudir, hay que aplaudir, estamos, estamos súper contentos, de verdad Tanto a Donny TV Show como a esta Internacional Mamola Porque el crecimiento se ha notado, de verdad Los suscriptores, el canal avanzando, los views creciendo, los views creciendo Ahí de verdad que sí, nos sentimos bien contentos, adelante Ojo viejo, voy a aclarar un punto súper rápido para que no comiencen de una vez A especular y vainas así Mamola no ha votado a Enrique ¿Tú sabes? Sí, sí, sí Porque una vez comenzó a Sara, sí, sí Mamola votaste a Enrique, no Mamola no ha votado a Enrique Nuestro querido Enrique saldrá en algunas llamadas Enrique está haciendo una diligencia aquí en los Estados Unidos Oye, ¿cómo es Enrique, viejo? Y uno ve a Enrique así Que cualquiera que lo ve, cree que no Lo más lejos que fue Enrique fue a Dajabón Déjame decirte, Donny, que aparte de ser comunicador, cronista, ¿no? También es empresario porque Deca Management, que es la empresa que él patrocina Que tiene muchos productos, ¿no? Apetecibles de toda la gente Le ha llevado gozo a la gente Mucha gente disfrutando con la empresa de Enrique Crespo Cogiendo gusto, que es la palabra Cuidado, cuidado Hay que hablar claro, eh Cuidado que te roban el nombre Ya tenemos otro nombre ahí para un programa, viejo Cogiendo gusto Es verdad, sí Sí, ya cuidado, quedó grabado aquí, viejo Cuidado, si se lo roban ya sabe dónde salió Por si acaso lo quieren robar Sí, entonces, viejito Tú estás metido en un lío, viejo, ahí Te veo viral En todas las redes, plataformas Te están subiendo ¿Y con qué será? No, tú sabes que a ti te gusta Sara mucho Yo estoy loco que un día que tú caigas preso ¿Y eso es lo que tú pretendes? Sí, sí, sí Hay un video rodando de Manolo Yo el video Ese video primero Lo veo porque lo sube Santiago Matías Voy a poner un caturin Kelvin Porque ya yo estoy así, viejo Yo descargo los videos Y le tiro una toma de pantalla Como lo dicen En inglés Porque aquí sufren de subir la vaina y borrala Tú sabes, viejo Entonces nosotros tenemos planta Eso que tú estás viendo en pantalla Ese es el canal de Santiago Matías Donde Santiago subió Primero subió eso, viejo Míralo aquí Déjame leer esto Ahí lo están viendo Ven aquí Ven aquí Primero él subió esto, viejo Y dice Lo único malo Es que no tiene el valor De decir el nombre De los supuestos ricos Pero ahora Yo voy a poner el audio Para que la gente entienda Porque él lo borró ese audio Pero yo lo guardé Y toda la vaina, viejo Para que la gente pueda entender Por qué él dijo eso Escuchen ahí Escuchen esto, viejo Porque O sea que de todos lados Lo han estado borrando Déjame ver Bueno, la vaina Usted va a dar más detalles Vamos a dejarlo Que yo lo busco Usted va a dar más detalles de eso Pero en pantalla Estuvieron viendo Donde Santiago eliminó Después que lo subió Santiago Matías Eliminó la publicación Viejo, yo quiero que tú me hables Un poquito acerca de eso Tú que tú viste ahí Azarando, enchinchando Haciendo que Manolo Metiendo a Manolo en medio ¿Por qué Manolo saltó con eso? Que la guerra debe continuar Que no se tiene que parar Déjame decirte a Don y amables espectadores Manolo Zuna Que es un influencer Empresario de la comunicación De este tipo de comunicación Que tiene un canal Que ha estado Vertiginosamente En crecimiento Exponencialmente Y bien Bien acreditado Bien responsable Tú sabes bien Y los espectadores saben Que él pertenece Él pertenece Al equipo De Bolívar Valera ¿Me entiendes? Como debe ser Como debe ser Él es del equipo De Bolívar Valera Del Mañanero ¿Qué pasa? Que entre el Mañanero O llámese Bolívar Valera Y Santiago Matías Hay un enfrentamiento Frontal Ya personal Real Real Y Manolo Zuna Que es coherente Que es fiel ¿Qué tiene que hacer Manolo Zuna? ¿Por qué la gente Quiere crucificar A Manolo Zuna? Decir Manolo Habla Manolo Zuna es Del bando Y pertenece Del otro lado Llámese Del Mañanero De Bolívar Valera Manolo renuncia Del edificio rojo Porque ya él entiende Que es una traición Viendo el enfrentamiento Que hay entre Bolívar Y Santiago Matías Siguiendo Y perteneciendo Ahí Que lo debió hacer antes Eso él Sí pero lo hizo Porque él estaba estudiando Es más viejo Ya tú me hiciste aquí ya ¿Qué fue? Me hiciste aquí ya Pocas veces Mamola me saca a mí De mi casilla Voy a revelar viejo Aquí nunca lo he dicho Y lo voy a decir Por primera vez Voy a revelar por qué Manolo Zuna Y este servidor Tuvieron un problema Un problema Sin chelcha Todo fue por eso Todo fue porque Manolo fue a la cabina Y yo 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 Este que está aquí Le pregunto a Manolo Manolo ¿Por qué razón Si el boli Como te trata Eso es lo que yo creía Como te trata el boli Que tú eres Mano derecha del boli Incluso cuando el boli No está Tú eres el mamola De Adoni Eso tú eres Con Bolívar Valera O me equivoco Eso no es Manolo Con Bolívar el viejo Claro Que todos los proyectos Se quedan a cargo de Manolo ¿Verdad? Sí, sí Yo no entendía cómo Yo sabiendo Yo que hablé con el boli Tengo conversaciones ahí Que el boli ya tenía Hace dos años Un pleito real ya De odio De que no se llevaban Yo decía Pero ¿y cómo es que Manolo Va al edificio rojo? Él me dijo en ese momento No, porque Eso no tiene nada que ver Porque Finanza con Humor Está ahí Yo decía Mi hermano Finanza con Humor Está ahí Pero Yo, yo Si fuera Si tuviera en su posición Yo respetara a Mal Bolí Y no fuera Bueno, le digo Se lo digo a Carlos A Carlos Gilbert Le digo Mire, mi hermano Busco otro talento Y discúlpeme Yo lo quiero Y le agradezco mucho Pero yo no puedo Estar Yendo a ese edificio Viejo De que el dueño Enemigo Enemigo De quien me está dando la mano Porque Bolí ha ayudado Mucho a Manolo Manolo lo ha ayudado Para atrás Pero usted sabe que Bolí Metió la mano con Manolo Usted lo sabe, ¿verdad, viejo? Se han ayudado ambos Cuidado Ambos Pero, pero Recuerda que cuando Manolo Entra en el mañanero Después que baja de aquí Que Manolo Ya lo ha dicho Tú la sabes, Victoria Sí, claro Donde Manolo no estaba aquí No tenía un peso Y cogió para Santo Domingo Y tanto Roberto Ángel Él le agradece mucho Y al Bolí Que le dien el apoyo ¿Me entiendes, viejo? Sí Porque tú te ayudas Pero, coño Tú estás en el mañanero Tienes una confianza De votar Porque Manolo saca gente En el mañanero Y tú lo sabes Sí, sí Mete y saca Hay que hablar con Manolo Y eso Manolo Suna Es el mamola De Adoni TV Show El mamola De Adoni TV Show Y yo no entendía eso Porque yo le tengo Mucho cariño a Manolo Y decía Manolo, es que yo No entiendo eso Y sentía Que Manolo En ese tiempo Tenía que irse De la plataforma Manolo, usted me disculpa Yo siempre respetaba a Manolo Pero ese era El punto de quiebre Entre Manolo Manolo y Adoni Otra cosa Borré un video Que Manolo Me hizo borrar Lo de Carlos Gible Tú lo sabes Lo voy a decir aquí No, no, cuidado El respeto Oye Escúchame Carlos Gible Tú sabes por qué Carlos, usted es mi amigo Usted yo lo considero bueno Mi amigo Pero lo voy a decir Usted sabe por qué Se borró ese video Porque Carlos se comió A Bolívar Y de ahí comenzó Mi problema Y yo tengo pruebas Y de ahí comenzó Mi problema con Manolo Ya para que lo sepa El mundo Y ya Y ahí Manolo Suna Te demostró la lealtad La lealtad Que él tiene Ya Me cayó la boca Ahora sí Me cayó la boca Gracias Ahí Manolo Suna Demostró la lealtad Que él tiene con el boli Manolo Así que de ahora en adelante Si hay Siempre Lo he respetado a Manolo Yo nunca Yo soy un negociante En esta vaina Yo no tengo De que guardarle rencor a nadie Ni sepa De que guardarle odio a nadie Pero había una indiferencia Entre Manolo Y a Donny TV Show Y esa era la indiferencia Porque yo sabía Lo que se movía detrás de Y no entendía Por qué Manolo No soltaba a finanzas O salía de ese edificio Ya lo hizo Manolo mire Mi respeto Así que ya Yo me siento Ahora estoy contento Puedo morir feliz Ah ya puedo morir feliz Sí Ya yo sí Ya Manolo te voy a decir Y lo dije A mí se me importa Manolo Suna Yo trabajo con él Soy talento De su canal ¿Le he prohibido alguna vez Que trabaje con Manolo? No Jamás Nunca Ok Incluso Por el respeto que le tengo a Manolo Por el respeto que le tengo a Manolo Como figura Y como persona Lo respeto Manolo Suna De verdad Yo uno de los jefes que tengo Tengo tres jefes Que son el más grande Santiago Matías El traicionero El segundo A Donny TV Show Quien está de frente a mí A mi lado Y el tercero es Manolo Suna Tres jefes que valen la pena Valen lo que pesa Y quiero Claro ¿Por qué tú metías Foca viejo ahí? Porque Foca ¿Qué pinta Foca aquí? Tú me dices Manolo Lo que Manolo sí Pero Foca En serio Foca me llamó Bueno sí sí mira Que ando con la gorra de él Que me regaló una gorra Sí sí está bien Lo que me llamó Me dijo Mándeme el pasaporte Que usted está invitado VIP En el evento Del 21 de noviembre Del Madison El viejo estará El 21 de noviembre Apoyemos todo el Madison Un evento ahí De un solo movimiento El concierto Sí Que eso está lleno Eso está lleno Santiago sabe que lo iba a llenar Por eso Santiago Le puso a frontear y a joder ¿Tú me entiendes? Soldado ¿Qué le llaman a eso? Soldado Sí Sí Y te veo que te mandan Muchos videos viejo Mamola te esperamos aquí ¿Tú crees que tú lleves Más de 10 gente viejo A ese concierto? Bueno yo le dije Que vayan por la figura De Mamola Yo le dije a Santiago Matías Que si la embajada De Estados Unidos Me concede La renovación Del visado Que me deje un ala A mí El ala derecha El ala derecha Del Madison Square Garden Para mi gran fanaticada Que van todas Y cuando yo le diga Por ese micrófono ¿Dónde está la fanaticada Que vino a apoyar A la internacional Mamola? Y todo el mundo dice Así mismo Así Así que viejo Ahí Mira hay una declaración Dos años después No lo había dicho Lo tenía guardado Pero ya Yo sentía que en el momento Y también agradecerle a Manolo No tengo que hacerlo yo Pero voy a agradecer Por Manolo tomar Ese pequeño gesto De soltarse De ligarse De lo que ella El edificio rojo Ya por todo Ya viejo Ya en total Pero Pero Manolo dijo ahí Que tiene un apoyo De dos gente rica De dos ricos En ese video Y tú lo sabes Le dijeron a Manolo Dale para allá Que aquí te apoyamos Tú sabes quienes son No te hagas loco Mira Yo quiero denunciar Quiero denunciar Públicamente Por este contenido De Adonis TV Show Dale Que detrás 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 De ese equipo Ese equipo Que han querido Esconderte No, no, no Es verdad Es verdad Elige un maldito Bando viejo Porque en la dos Agua va a navegar Y Santiago Matías Me dijo Hoy Me dijo a mí Hoy Me dijo a mí Santiago Matías Me dijo Por vía telefónica Mamola De ese equipo Yo saco A Manolo Zuna De ahí Pero Todos Todos los que están ahí Escudándose Detrás de ese De ese equipo Para hacerme Querer hacerme Una maldad a mí Se van Se van Arrastrar Todos Delante de mí Todo Lo voy a Y por qué Manolo Dice en el video Dice que La guerra tiene que seguir Esto se va Un almagedón Se va el maquis No Manolo lo dice ¿Sabe por qué? En chance En chance Lo dice en chance Para hacer quedar bien Para él quedar bien Con el equipo Del mañanero Tu compañero Lo que está diciendo Que Manolo es un falso No, no, no Pues explícate Explica Explica la vaina bien Manolo lo dice Porque él sabe Que la guerra va Él sabe que la guerra Está montada La guerra Y dijo Y ya no hay No hay revés O sea, no hay vuelta atrás Y él dijo Bueno Que se dé la guerra Ya no hay otra Ok, que se dé la guerra Y Ahí mi mito viejo Yo quiero Kelvin Ponme eso en pantalla Mira Ese que tú estás viendo Ahí en pantalla Vijo el canal Del mañanero Esa gente Ahí tú estás viendo Vídeos de hoy De ayer Hay muchos videos Pero ahí No se volvió Hablar Más De Kiko Como le dicen ellos Kiko Ah Él lo amenazó fue Porque él dijo Pero Pero Era que todos los días Salió un video Del mañanero Y a mí me gusta Del programa del mañanero Pero todos los días Ahí salió un video En el bochinche Que hay que decirlo En el bochinche De Juan Esteban Mi amigo Mi hermano Ex productor Gracias Juan Esteban Por brindarnos Esa oportunidad Aunque yo pagaba Mi cuarto Viejo ¿Verdad? Pero Pero Gracias Gracias Y a Juan Esteban Pero de repente Viejo Por cien mil pesos No salió esa oportunidad Mensual Mensual Cien mil mensual Mensual Claro Entonces viejo De repente Estos perros viejos Que ladran mucho Están dentro de una casa No sé si tú Te has topado con eso En un barrio Y cuando tú le abres El puertón Los perros se quedan callados ¿Tú sabes? Ay Es duro Saludos para Juan Esteban De verdad Y para Y vos El bochinche Me gusta mucho Nosotros estamos en chelcha Viejo Porque yo Vida real Yo me siento mal Que esta situación Haya llegado a este punto Viejo ya Donde No hay vuelta atrás Donde hay una guerra real Donde nadie se lleva Donde el equipo Del mañanero Tiene Un Tiene Un elenco Pero tiene No un elenco viejo Tiene Un equipo táctico Detrás Apoyando esa guerra Contra Santiago Matías Y su imperio De A lofoque media grupo Todos sus lambones Digo Todos sus empleados Los empleados de A lofoque viejo Lo que Eh Si No va a haber de vuelta viejo Entonces no hay de vuelta Eso es una guerra Que va sí o sí Es una guerra Que va Que va Pero déjame decir Déjeme decirle a ustedes La guerra Va a un ejército De un lado Para el próximo martes Donde tiene Un enfrentamiento Cara a cara Y lo que se va a encontrar Es un ejército Armado Que es el ejército Abogado Sí Un ejército De abogado Buscándose un par de pesos Ahí Y eso se va A A desluir ¿Cómo se llama? Se va a esfumar ¿Saben por qué? Porque el próximo martes No van a encontrar Ahí no va a estar Santiago Matías No va a estar Van a estar Van a estar Primicia lo dijo Mamona Van a estar Sus abogados Ahí Representando La parte legal La defensa De Santiago Matías Y le voy a decir Y le voy a decir Ya últimamente Se ha perdido la fe ¿Sabe por qué Se ha perdido la fe De victoria? ¿Por qué? En el equipo contrario Llámese el boli El mañanero Sí Desde que Santiago Matías Se despacha El equipo de la verdad El equipo de la verdad Desde que Santiago Matías Se despacha Que lo iba a demandar A todos Ahí estaban todos corriendo Ya ustedes vieron Comenzaron ya Que a Kiko El nombre de Kiko Ya no lo mencionan Ya para comenzar por ahí Ey Tú sabes que Yo viví eso viejo Tú recuerdas viejo Viejo Para cerrar Vamos a hacer esa anécdota Nosotros Vivimos eso viejo ¿Tú recuerdas? Claro Que yo con el abogado Tuve que yo que borrar uno Ah Tú recuerdas Tuvo Mamora Que casi Bajar el sipio a Santiago Para que no chanceara Porque Santiago Iba a gastar Un menudo De peso heavy Sí En demandar A la plataforma Donity Bichow A mí Y a todos los que están ahí Dama Mamora Se salvaba Porque Mamora Siempre hacía un lambón Y sabe navegar En muchas aguas Soy amigo Para defender Entonces Llamó el viejo Y hasta le lloraste Dile un poquito viejo De lo que pasó Para que la gente sepa Déjame serte sincero Donity Bichow Y amables espectadores Tú no estás No sé si tú estuvieras preso todavía Porque no sé cuántos años Era que te tocaba de cárcel Y una millonada Una millonada Que te tocaba pagar Jurídicamente hablando Por los hechos Las violaciones Que tú hiciste En tu plataforma Y Santiago Matías Me dijo Mamora Mamora Ahora mismo Va cerrado ese canal Y ustedes van presos Toc Digo yo Yo tu hermano Dice no Tú te salas Porque tú eres amigo mío Pero está la Donny ese Y yo tuve que rogarle Llorarle a Santiago Digo a Donny Muchacho sano Un muchacho Que no se mete con nadie Santiago ¿Cómo tú le vas a hacer ese daño? Dice no Porque ustedes están Utilizando el copyright ¿Cómo que le llaman eso? El derecho de autor Sí, sí, sí Porque nosotros en verdad En verdad Nosotros estábamos utilizando El contenido Todavía, todavía Todavía Y Santiago desistió de eso Por el cariño que me tiene a mí Sí, sí O sea que tú me debes la vida a mí Sí, sí Déme la vida Sí, tú me la debes Te salvé de una prisión De una prisión Y de medio millón O medio melón De multa Gracias que yo Y de Santiago Llévatelo Que el viejo está loco Llévatelo 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 Llévatelo